En lo primero que pensé cuando me diagnosticaron el tumor, no fue en mí, fue en mi entorno. Cuando me conocí a Fernando, hemos visto que va a ser una persona muy interesada en música y de hecho una persona que practicaba música a diario. Entonces, para respetar su necesidad, su perfil, hemos hecho evaluación no solo de lenguaje y cognición, cosa que hacemos normalmente, sino también evaluación de su percepción musical. La resonancia en este caso nos permitió identificar lo gran y lo agresivo que era el tumor, pero también la localización, lo propio que estaba de la función motora. Y eso permitía guiar la cirugía para poder monitorizar esta función motora y que el impacto para el Fernando siga el mínimo, especialmente porque para él era muy importante preservar el can. La nuestra función en los pacientes que superan adormidos es identificar potenciales lesiones abans de que siguen irreversibles de forma muy rápida para avisar el cirugía que prengui una mesura de recuperación y que el paciente no tenga ninguna secuela después de la cirugía. Los nuestros pacientes requerecen un tratamiento de quimioterapia posterior a la cirugía porque tienes una malaltia muy grave y con el tratamiento quirúrgico no es suficiente. Entonces, el Fernando era un de estos pacientes y tenía la tal predisposición que era capaz de venir desde su tierra, que está muy lejos, a hacer el tratamiento con nosotros. y lo hacía sin caixas y sin pegues. Mi prioridad siempre fue mi familia, mi mujer, mis amigos. Que mis dificultades nunca suposieran ningún problema, digamos, a las personas que tengo a mi alrededor. Porque ciertamente yo no quisiera estar en su lugar. Gracias. 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 Gracias.